Y esto es Grupo de Diablos Y esta va para todos los borrachos, así como yo Pato Amarito salió a pasear con Doña Mercedes y Don Pascual Andaba en su troquita buscando unas chelas, pasando por la calle se echó una guarraz Ahí viene el Pato Peno por tomar unas caguamas Y allí se le ve porque le traía hasta la espalda Agarra a tu pareja y ponte a bailar Con Grupo de Diablos vas a gozar Borracho, 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 borracho Borracho, 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 borracho Oye Richard Como dirían Hermesas de Guadalupe Caña Ramón No chingues premium Un pato amarito salió a pasear Con doña Mercedes y don Pascual Andaba en su troquita buscando unas chelas Pasando por la calle se echó una guarraz Ahí viene el pato peno por tomar unas caguamas Y a Chile se le ve porque le trae hasta la espalda Agarra a tu pareja y ponte a bailar Con un grupo diablos vas a gozar Borracho 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 bor Y eso no va, palomelia vivero Borracho, 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 borracho Borracho, 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 borracho Y esto va para todos aquellos tomadores Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo